el catcher sale la asistencia médica vamos a tener ahí la repetición no sé si cuando le da la vuelta cuando le da la vuelta ahí el bate le da en la mano en la parte de arriba línea la pelota corta al jardín central está cayendo de hit trae una carrera allá trae otra el tiro el intermedia y está llegando quieto está llegando quieto se impulsa esquina de afuera se queda alto y allá viene en carrera por el lado de tercera ahí está la base por bola aza el sánchez ha cobrado factura redores en las esquinas viene john del campo la prende batazo profundo jardín derecho la bola se va se va contra la cerca redder for viene por tercera vamos a ver si le ponen luz verde no lo han frenado y un del campo responde y los águilas están de regreso al juego le quita contra galvez batazo jardín central justin green la tiene se va a venir en carrera si el river force y calme responde trae en producción así el river for los águilas se acercan 3 a 2 se pone la pizarra en esta octava un rodado tercera base lidi ahora dispara primera y frayan hernández completa la jugada para que caiga en el tercera